Finalmente, y como deben ser, los alcaldes distritales de Huaraz hicieron valer sus derechos respecto a la distribución del Fondo Nacional de Compensación Municipal Foncomún que reciben los gobiernos locales provinciales. Ya hoy día estamos con parte técnica de nuestra municipal provincia porque tenemos que ver el fondo que nos va a corresponder del Foncomún. Si bien es cierto, hemos tenido varias reuniones, adquiraba solamente, pero hoy se está ya tratando con exactitud cuánto de presupuesto nos corresponde aquí a cada municipal. Es así que sustentaron, explicaron e hicieron entender a los funcionarios de la gestión Cerrón que no exigen una redistribución del Foncomún, sino inversión en proyectos previa a presentación de expedientes técnicos para su financiamiento, puntualizando que existen 3 millones de soles asignados para el efecto. Lo que viene es de 3 millones 700 de Foncomún. Inclusive nos han dicho que nosotros estamos exigiendo para transferencia económica, como si nosotros estaremos pidiendo dinero. No, sino que tiene que ser vía expediente, vía un proyecto. Y eso hemos presentado. Entonces los funcionarios de la municipalidad se han dado el lujo de decir, a consultar al Ministerio de Economía, que nosotros estamos exigiendo que lo transfieran, que lo redistribuemos, diciendo que estamos pidiendo distribución económica. No es así. Entonces estamos viendo de acuerdo a los proyectos presentados ya que se den inicio los proyectos en los distritos. Es así que luego de una reunión prolongada, la Asociación de Municipalidades Distritales de Huaraz lograron se firme un acta para consolidar los proyectos en el presente año en seis distritos con mayores necesidades. Hay la predisposición, ¿no? Ya iniciar este año, de repente no va a alcanzar dinero para todos los proyectos que se han presentado. Y estamos en al menos seis distritos deben trabajar este año. Sin embargo, ¿cuál es el distrito que tiene mayor importancia en el proyecto que ha presentado? Lo que estamos viendo es... Hay que ver, porque hay distritos lejanos con mayor necesidad. Por ejemplo, Huanchay. Huanchay necesita canal reservorio que se ha quedado. Tiene su experiencia, su perfil. También su carretera que está... Entonces también Cochabamba igual. Tenemos Colcabamba, tenemos Pampas, Cajamaquilla, que están en necesidad y por lo tanto lo exigiremos que se empiece por los distritos más lejanos de nuestra provincia. ¿Se va a llevar a conclusiones en esta reunión o habrá una próxima? No, no, se va a llevar a cabo. Y hoy día debe ser, estamos levantando acta, que hoy día debe definirse cómo va y cuándo va a iniciar. Y con cuánto. ¡Gracias!